¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Caballeros contra Venados de Mazatlán Va a ser un enfrentamiento bastante bueno Y vamos a andar aquí viendo qué es lo que pasa Y viendo si podemos entrevistar a algún que otro jugador Entonces vamos adentro que se va a poner muy perro Raza, yo la neta creo que va a ganar caballeros ¿Tú a quién le vas? Venado A Venado A Venado Es que ya estuve en Mazatlán, raza Ahí ya estuve en Mazatlán Pues bueno raza, ya estamos aquí a pie de pista La verdad estoy bastante emocionado Es la prioridad que estoy en una cancha de básquetbol Una duela completamente de madera Y como podemos ver tenemos aquí al equipo de caballeros de Culiacán Están entrenando, en este momento están calentando Para empezar con el partido Y por aquel lado tenemos el equipo de los Venados de Mazatlán Que la verdad va a ser un partido de inauguración bastante interesante Ya que tenemos nuevos jugadores en el roster Como lo es Oscar Piña, como se les comentó hace ratito Y por la de Mazatlán, la neta no me acuerdo, no me distingue mucho Pero se ve muy perro este partido Estoy muy emocionado Y ya me confirmaron Vamos a poder preguntarles unas cuantas cosas A algunos miembros del roster de caballeros Entonces estoy muy emocionado La neta me encantaría que puedan ver mi sonrisa Pero bueno Vamos a hablarles un poquito más en lo que están calentando En lo que están entrenando Y ya después de eso Vamos a grabar una parte del partido Para que ustedes vean Como es un partido profesional Aquí en Culiacán Y podemos ver que en los pies de los jugadores tenemos bastante cosas muy perras Como por ejemplo aquí Unos Kyrie 4 Low Aquí también tenemos unos Janice Mortality Kyrie 7 Unishu 2 Unishu 3 por acá Unos Unos Vivi Adapt Unos Vivi Adapt Puma R.S. Drimmer Y por aquí tenemos otros Kyrie Low Acá tenemos unos Lebron 18 Low Y también Por allá vi otros pares Como por ejemplo Unos Unfreak 3 por ahí Y otros Otros Lebron 18 Low La verdad Ya hay muchísimos pares Bastante buenos Unos ¡Gracias! 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 y así termina la primera mitad raza apenas ya va a empezar el tercer cuarto entonces vamos a ver cómo se desempeña vamos abajo por dos esperemos que se gane porque la verdad está haciendo un partido bastante interesante raza la gente de dropshops está regalando unos travis cabrones y cabrones y rosa llegó el chiquete que el partido en alguna macota del equipo no chiquete que se hace y 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 Es el último partido ¡Gol! 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 ¡Uy! ¡Ey! ¡Quimabala! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! Estamos aquí con Junk, él fue mi MVP del juego él hizo increíbles y quiero hacer una pregunta ¿Qué piensas sobre el básquetbol aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa? ¿Es diferente a otras ligas que has jugado? Fue genial! Fue un juego muy físico pero tuvimos mucho divertido solo un juego que jugamos como un grupo, así que vamos a lograr encontrar una manera de despedirme. Me encanta el básquetbol aquí Lo sé que lo haré. Y mi canal de YouTube es sobre básquetbol sneakers así que quiero preguntarte ¿Cuál es tu favorito es este el favorito de todos los tiempos? Debería ir a retro Jordans uh me encanta el teatro yo tengo esta 11 11 con concorso Concorde, absolutamente. ¿Cuáles son tus favoritas hoopshoes? Para jugar? Probable Nikes. Tengo Adapto ahora. Nunca he visto alguien con Adapto BBs. Y me siento muy sorprendido cuando te veo. Y son hermosos. Gracias. Aquí estamos con otro jugador increíble del juego. Quiero preguntarte, ¿qué piensas del básquetbol aquí en Culiacán? Es diferente a otras ligas que has jugado antes. ¿Qué piensas de las personas aquí en Culiacán? Primero, las personas son increíbles. Me encanta. La energía fue genial. Todo el mundo ha sido increíble desde que estemos aquí. Es muy amable. Me encanta el básquetbol. Es muy físico. ¿Cuál es tu speaker favorita de todo el tiempo? De todas maneras, tengo que ir con estos. El Jordan Jumpman 2. Es difícil de encontrar. A 12 o a 12.5. Así que tengo que venirles para obtener los hookups. Para mí, estos son los más confortables que he jugado en. Y luego, el secreto, te ayuda a los tres. Así que si alguien está ahí estábando a los tres. En cuanto a los fans, tenemos muy, muy buenos fans. En cuanto a los talentos, esta ligue es muy, muy talentosa. Muchos chicos de todos lados pueden jugar. Tenemos que venir a jugar y jugar. Si quieres ganar. ¿Cuál es tu favorita de todo el tiempo? Tiene que ser Jordans, man. Jordans. No puedes ir con Jordans. Puedes ganar en ellos. Puedes ganar en ellos. Puedes ganar en ellos. Tengo un 6 aquí. Sí, sí. Están bien. ¿Cuál es tu favorita de los sneakers que van a hookup? Probablemente es Kyrie's. Tiene mucho grip. ¿Cuál es tu favorita de los sneakers de todo el tiempo? Tiene que ser el Jordan 11 de Cobray. ¿Cuál es tu favorita de los sneakers que van a hookup? Probablemente Lebron. Lebron 13. Es mi favorita de todo el tiempo. Tiene que jugar bola. Veo que tienes el Zumpic de Janis. Están increíbles. Están hermosos en este color. Bro, jugaste increíble esta noche. Y por fin estamos con el primer Kulichi que entrevistamos. Y no es nada más y nada menos que Oscar Piña, quien ha estado jugando en el MVP. También jugó con empacadores. Y regresa actualmente aquí a Caballeros. ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo es el nuevo equipo? ¿Cómo es el nuevo roster? Pues creo que es cuestión de adaptarnos. Es un nuevo equipo. Después de dos años que no estaba la liga, aún nos estamos incorporando. Estamos creando esa química. Es un sentimiento que a todo mundo nos gusta volver otra vez a cancha. Y pues digo, es cuestión de ir agarrando ese estilo de juego que nos gusta. Y pues simplemente ahí se nos fue el final. Pero pues vamos a ir agarrando partido a partido cada detallito. Y vamos a ir ajustando y aprendiendo eso. Exacto. Y pues la verdad fue un partidazo. Y como mi canal es dedicado a tenis y a tenis y a basquetbol. Te quiero preguntar. ¿Cuál es tu parte de tenis favorito de todos los tiempos? Ya sea que no sea para jugar basquetbol. ¿Cuál es tu parte favorito de todos los tiempos? Uy, o sea, siempre he sido fan de los Jordan 1. Siempre me han gustado. Creo que es un clásico. Y ahora, hablando de pares de basquetbol. ¿Cuál es tu parte favorito? He visto que utilizas mucho el Donny Chudas de Donny Mazzmichel. Y también un Westbrook. ¿Cuáles serían tus favoritos aparte de esos? Pues mira, ahorita los acabo de intentar estos. Que son los Giannis. Y la neta están muy a gusto. Están muy ligeros. Y pues la neta ahorita me han gustado. Me gustaron los Paul George. También que trae un muy buen estilo. Y pues digo, también los Damien Lillard. He estado como que intentando un poco de varias marcas. Y pues bueno Raza. Ya con esto terminamos esta gran experiencia. Díganme que estoy bastante feliz. Es la primera vez que me toca hacer algo así. Cubrir un evento deportivo. Con ayuda de otras personas. Conociendo al equipo. Y la neta, soy el más feliz. Espero poderles traer más videos de este. Espero que a ustedes les encante demasiado. Y espero que lo apoyen mucho. Porque si es así, me van a seguir invitando. Entonces pues Raza, Raza. No me queda nada más que agradecerles por todo su apoyo. Porque gracias a ustedes esto es posible. Y pues nada. Solamente decirles que. Dejen su like si les gustó el video. Suscribanse para más al canal. Y pues activa la campanita. Para que no te pierdas nada del contenido que voy a sorprendiendo. Entonces nos vemos al próximo video. Y los quiero mucho. Y no podemos irnos sin tirar un poquillo. Porque ya saben. Nunca he estado en una abuela. Entonces hay que aprovechar ahorita. Muchas gracias.